El cantante de Regional Mexicano, Alfredo Livas, ha causado el furor en las redes sociales dejando a sus seguidoras impresionadas. Todo se debe a su transformación física, que le ha sentado muy bien. Fue el también cantante Beto Sierra quien compartió en un video en su cuenta de TikTok, dando a conocer el gran cambio físico de Alfredito. Pues Beto es también reconocido por entrenar a varias figuras públicas. El clip rápidamente se hizo viral por las múltiples muestras de asombro de los seguidores del intérprete del paciente. Esto ya que el famoso tenía un físico característico que ha dejado atrás desde que comenzó su participación en el famoso reto de Beto Sierra. Bajando de peso y moldeando su figura para su bienestar. Pero agregando una musculatura que se ha clavado en la mente de las seguidoras. Prueba de ello han sido las reacciones en los comentarios, pues el género femenino ha predominado en los halagos. Todo precioso, como quisiera ser esa máquina. Es un papucho y su rolona de fondo. No me lo hagas sufrir por favor, que esa hermosura de hombre se merece el cielo, con todo y estrellas. El tazo dorado más hermoso del mundo, Alfredo Olivas. Y, gracias Beto Sierra, nos los pusiste más precioso, pero antes que nada por salud de nuestro novio. El video es una comparación clara del antes y después de Alfredo Olivas. Desde el primer día que ingresó al reto, cuando tenía una figura más robusta hasta hoy. Donde se le puede ver mucho más delgado y con un aspecto saludable y en forma. La disciplina y el compromiso del cantante con su entrenamiento no han pasado desapercibidos. Y su cambio ha sido calificado por los fanáticos como impresionante. El éxito del reto de Beto Sierra ha causado la promoción en las redes sociales de Alfredo Olivas. Para que seguidores u otras celebridades se inscriban al reto. Dando muestra que con dedicación y el apoyo adecuado, los resultados son sorprendentes. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios. Y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada. Sabstrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco. Y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido.